Saludos amigos y bienvenidos una vez más al canal de YouTube de La Casa Mágica, a esta comunidad que poco a poco va creciendo gracias a ustedes. Hoy estamos de celebración porque llegamos a una cifra importante, ya somos 3.000 suscriptores aquí en la comunidad y no me quedan solo palabras de agradecimiento a cada uno de ustedes por tomarse los minutos, la dedicación de estar siempre del otro lado esperando nuestro contenido, nuestras entrevistas. Lo que empezó hace muchísimo tiempo como un canal para mostrar productos de una tienda de magia y además compartir con ustedes algunos temas interesantes, se ha convertido en una comunidad y agradezco enormemente, de verdad que sí, de todo corazón, donde quiera que ustedes se encuentren, por el feedback, por las críticas constructivas que nos ayudan a crecer, por su cariño, en fin, de verdad que sí, muchísimas gracias muchachos. Y hoy, para celebrar esa cifra tan fabulosa de 3.000 miembros en nuestra comunidad, vamos a sortear este fabuloso libro, el cual he tenido la oportunidad de leer al completo. Se trata de los chicos de Thinking Paradox, quien pues crearon este fabuloso libro que se llama La Magia Creativa. Está muy interesante, tiene algunos juegos y sobre todo te ayuda a despertar la parte creativa, tan importante para lo que hacemos. Así que, ¿cómo vamos a hacer el sorteo? Bueno, vamos a inmediatamente mencionarles lo que ustedes deben de hacer para poder ganarse este fabuloso libro. Lo primero, tienen que estar suscritos al canal. Si nos estás viendo y no formas parte de nosotros, este es el momento para que le des el botón de suscribirse, actívese la campana de notificaciones, así estás al tanto de nuestras publicaciones, también compartas el video y nos des un like. Entonces, lo primero, tienes que estar suscrito en nuestra comunidad, tienes que seguirme a mí en las redes sociales, en Instagram, Henry Magic, en mi Facebook, Henry Junior. Y además, tienes que comentar aquí debajo que estás dispuesto a sortear y que quieres recibir este libro de Thinking Paradox llamado La Magia Creativa. Entonces, lo primero que debes hacer es suscribirte, escribir aquí debajo, dejarnos tus comentarios, quiero participar, quiero obtener el libro de Thinking Paradox. Así que, es importantísimo que todos aquellos que nos están viendo y que forman parte de esta comunidad, comenten aquí debajo para ganarse este libro. Después, haremos el sorteo y el comentario ganador lo postearemos en los programas que vienen. Así que, ya saben, recuerda, debes de seguirme en mis redes sociales, en Henry Magic, si tienes Instagram, en Facebook, Henry Junior. Además, tienes que estar suscrito aquí a la comunidad de La Casa Mágica en YouTube. Y, por supuesto, tienes que comentar aquí debajo. Todos aquellos que les interese participar para ganarse este fabuloso libro de Thinking Paradox llamado La Magia Creativa, pues es lo que deben de hacer. Escribir aquí debajo, estar suscrito a la comunidad y nada más. Y comentar qué les parece el canal, están dispuestos a participar. Y en los próximos días haremos el sorteo. Para el día viernes ya tendremos el resultado de cuál es el ganador. Lo postearemos en un video o en un video. Y también lo colocaremos allí en la comunidad. Así que, el que se lleve este libro lo va a pasar genial. Porque, de verdad, aquí siempre somos pro lectura. Y tratar siempre de despertar esa parte interesante que es la creatividad para un artista. Así que, con este libro, lo pueden conseguir. Así que, bueno, nada más, amigos. Ya saben cuáles son las bases de este sorteo. Llegamos a los 3.000 suscriptores. Se dice pronto. De verdad que sí, una vez más. A todos mis amigos en América Latina, en el Caribe, en Centroamérica, Estados Unidos, en Canadá. Que también nos ven muchísimo allí en Canadá, aquí en Europa, en España. De verdad que sí, gracias. Infinitas gracias, se los digo de corazón. Y saben que siempre estoy a la disposición de cada uno de ustedes. Tenemos próximas entrevistas. Daniel Rale, desde Argentina. Una vida llena de magia. Más de 60 años como profesional. Va a estar interesantísimo. Y además, el día jueves, les tengo otra sorpresa. Otra entrevista con un artista que estoy seguro que va a ser del agrado de todos ustedes. Ya saben, amigos. A concursar, a participar. Escriban aquí de abajo. ¿Quieren participar por este libro? Este es el momento para que lo hagan. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Se me cuidan mucho. Adiós.